Bienvenidos a Madres en Clamor, un altar familiar, donde Dios repara, fortalece y liberta. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Póntale eso. Tengo que admitir que no hay cosa más linda. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Tengo que admitir que no hay cosa más linda. Gracias, Padre. Gracias, que adoramos, Dios. Gracias, Padre, por cada madre en Clamor, por cada esposa guerrera, por cada esposo también, por los hijos, por los nietos, los sobrinos, la familia, las peticiones, los hogares, las naciones, Padre. Oh, gloríficate en todos aquellos que están clamando, que están luchando, esas esposas que están batallando, esos hijos que están sufriendo. En esta hora, Padre, te pedimos por cada madre, te pedimos, Señor, por aquellas mujeres que están guerreando, Padre. Fortalece las madres, fortalece los hijos, el amigo, el conocido, el hermano, la fe, aleluya. Oh, gloríficate Dios. Renueva, levanta, fortalece, conduce. Aviva, derrama tu presencia, obra de manera especial. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Aleluya, renueva, levanta. Oh, gracias. Guía a cada madre, Señor, aleluya Infante, aleluya Oh, Padre Santo, gracias por cada madre Mira a esas madres que están llorando, sufriendo Mira a esos hijos reverdes, aleluya Oh, Padre, mira a esas madres que están sufriendo Hijos que están desconsolados, que han quedado huérfanos Familia destruida, problemas en el hogar Sitaciones, contienda, pleito, rey armonía Rey sanidad en el corazón, Padre Santo La oración de una madre es poderosa La oración de una madre cambia el panorama, Señor Mira a los que han quedado huérfanos Mira a esos niños que han sido asesinados a justicia Mira a todo lo que está pasando Esos padres que tienen sus hijos secuestrados Y quieren saber a justicia Que todo salga a la luz Aquellos que han cometido hechos, Padre Santo Y que no han querido pagar por su maldad Ni se arrepienten ni confiesan, Padre Oh, Señor, aleluya Toca, cambia, transforma, Padre Santo Que salga a la luz, Padre, a justicia, Padre Tuya es la gloria y la honra Aclamamos por esas familias que han durado toda su vida Que han sufrido, Dios mío Fortalece, guía, conduce, da fuerza Da tu paz, Señor, imparte plenitud de gozo Gracias, Padre Celestial Mira a la familia Oh, Padre, lo que está pasando en el mundo entero Padre Santo, con tu palabra, Dios mío Obra, Señor, en esas madres Que desesperadamente, angustiadamente Aleluya Fortalece, Padre Aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya Oh, gloria a Dios, al que vive, Padre Santo Mi alma adora a Dios, aleluya Gloria, el que vive para siempre Santo Gracias Gracias Aleluya Redime Fortalece Oh, gloria a Jesús Gracias, Padre Por amor a tu nombre Gracias Gracias por cada madre Gui conduce Levanta las manos Bendice cada madre Amiga, esposa Los matrimonios Los hijos Con cobertura Trae la chalón En la casa La fuerza nueva Imparte la armonía Trae liberación Que los hijos Puedan ser libres Que el esposo Pueda ser libre Que haya Padre Ponga armonía Ponga esa paz A florecer Llévate cautiverio Quita toda sequedad Toda miseria Por amor a tu nombre Levanta los muros Caídos Llévate las tristezas Las cargas De tu pueblo Imparte Sonda mi corazón Ponme a prueba Sonda mis pensamientos Fíjate si voy por camino Y guíame por camino eterno Gracias, Padre querido Gracias Porque me sostiene Gracias Levanta los muros Caídos Sobre las madres Sobre el esposo Sobre el hogar Sobre las familias Padre Imparte plenitud De gozo Imparte la paz Dios mío En cada madre En cada esposa Padre Llévate el dolor La angustia Padre santo Oh, Señor Mira cada madre En clamor Que está desesperada Muchas veces Pero cuando empezamos A poner la confianza Y dar gratitud Podemos ver Padre Tu respaldo Gracias por cada madre Gracias por cada madre En clamor Padre Que tú libertas Que tú fluyes Que tú renuevas Llévate toda Llévate toda sequedad En falta de fuerza Padre Gracias por cada madre En clamor Que se levanta Y lucha Por su casa Por sus matrimonios Por sus hijos Trae la armonía La restauración En la casa La liberación Padre Pasa el bálsamo Oramos por esas madres Que tienen sus hijos Presos Que sus hijos Están enfermos Que sus hijos Tienen un diagnóstico Dios mío Que no le dan esperanza Oramos Para que tú Las fortalezcas Para que tú las prepares En todas las áreas Y las capacites Para ser bálsamo Al que vayas a sanar Al que vayas a salvar Al que vayas a libertar La familia Fortalece los hogares La familia Hay madres En clamor Que se unen A interceder Por la casa El matrimonio Los hijos Trae la paz La armonía Trae el gozo En el matrimonio Por tus palabras Señor